Vamos a agarrar pareja, vamos a bailar sabroso, hoy con sonido Venga la cumbia, venga el sabor Venga la cumbia, venga el sabor Hoy para saludar a sonido Peter, saludos a sonido Peter López Hoy para saludar a la hermosa Francis Lima, chica encantadora, de parte de Jessica Tenemos saludos para Sonido Sangre Latina en Phoenix, Arizona Hoy para toda la banda que ya nos acompaña, desde Phoenix, Arizona Vamos a bailar Por ahí nos piden la cumbia de la nalgoncita, para toda la banda sonidera, Chimalhuacán, Estado de México Así bailala, toda la banda, allá en Chimalhuacán, ya presentes Venga la cumbia, venga el sabor Hoy en la traviesita encantadora, sí señor Dice salud para mi madrina, Lore Estrada La traviesita encantadora, de parte de Perla, Duarte Hoy ya nos acompaña Zoraida, Pacheco Hoy le mandamos saludos Tenemos saludos desde Alabama Para Luis Víctor Que se encuentra en la Unión Americana Saludos amigo, muchas gracias Para el amigo Víctor Rodríguez Hoy presente Échale para atrás Venga el sabor Dice salud para mi hermosa Aygada Francis Lima Para Anita González Alma Florencio Para Almareli Para Marisol Morales Morales y María Martínez Para Jiménez Ya presentes Buenas tardes Francis Venga la cumbia Oye que bonito Sabor a Puebla Hoy tenemos saludos para la gente de Sacaclan de las Manzanas Hoy para saludar a Jarrito Mix Toda su unión saunidera Allá en Sacaclan De las Manzanas Venga Dice saludos para todos en sintonía Bienvenidos De parte de la amiga Flor Estrada Dice con la voz Perrona Saludos cordiales para La famosa Francis Lima De parte del sonido Peter Oye que sabor Hoy para la gente de Puebla Puebla Tenemos saludos para la gente de Claxcala Dice saludos a la linda amiga Jessica Hernández Chica encantadora Saludos para la Higado Vamos A gozar Venga la cumbia Voy con sonido Tenemos saludos para Juanito Esta noche desde New Jersey Todos los chicos poetas Y las chicas encantadoras Apoyando hoy y siempre Hoy con quien Dinastía 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 Bueno pues damas y caballeros Hasta ahí nada más el tema